Esto es así. Está bueno. Depende de lo que te toque, porque puede ser algo bueno o malo, el que lo gira decide si lo haces vos o elegís quién lo haces, ¿entiendes? Es como un video-blog de dos obras. No, Diego, no lo es. ¿Me estás tirando? ¿Ronto? Sí. Y yo digo quién lo hace, ¿no? Depende de lo que se haga. ¿Podemos firmar para nuestro blog eso? ¡Ay, sí, porque yo quiero aparecer en el blog! ¿Y lo tiene que hacer? ¡Aprá la cámara, obvio! Pará, yo te voy a ir a algo... Es como una palanca de un colectivo. Es como un zoom, Lucas. Yo te voy a... Hola, estamos acá en vivo en YEPI en redes. Sí, señores y señoras. Les voy a presentar a una persona que quiere salir en el blog. Yo, Nati, salía. Estoy recogiendo la cuarta. Pará, yo nunca haría lo que voy a hacer ahora. Sigan a arroba a Gregorio. Arroba a Natijota. Le robaron, señores. A ver. Me gusta estar a 33 camas. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Historia. Historia en celular de... En celular de otro. Ah, le podés elegir el celular de quien quiera, haces una historia en su Instagram, ¿se entiende? Vale. Ah, estará contento. Eh... No sé, el tuyo. Sí, era obvio. ¡Eh, Nico! Esto es el que más seguidores tiene en el programa. Siempre usan ellos dos. Vamos, ¿lo querés? ¿El queremos de Twitter? ¡Crabá, querés! Sí, gracias. Chicos, les estoy entregando mi celular para que haga lo que... No digas nada raro, después me denuncia. ¿Lo puedo agarrar? Sí, estoy tuyo. Qué bueno, Fede. No ganas el WhatsApp, que es más complicado que el Instagram. Hola, estamos en ESPN Reds con Gregorio y toda la banda acá. Y yo estoy grabando. Y quiero que me sigan a mi Instagram, que se esté, por favor, síganme, porque me faltan muchos señores, por favor, los amo mucho. Gracias, chau. Chicos, les estoy regalando señores a gente que tiene más seguidores que yo. Ya, vamos, vamos. Vamos. Quiero que... No sé. Sí, baby. Despilar brazos. Despilar brazos. No. Para la cita. Mirá, ¿tenés que apretarlo? ¿Apretarlo, apretarlo? ¿Apretarlo? Sí, yo depilo a Fede todos los días. Listo. Y ahí lo abrimos. ¿Vamos ahí? No, pero ahí... Martín elige. No, ahí, sí, sí, sí. Pero en el tatuaje no, a ver si se le sale. Ay, me da pena. No, no, porque así. Dale, dale, con el tubo. Dame el brazo, el brazo y el brazo. Ay, no, qué dolor. Bien, Máspum. No tanto, nada. No, 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 no. ¿Qué haces, Máspum? ¿Qué lo saca? ¿Qué lo saca? Miguel, Miguel lo saca. Ay, duele mucho. Esto es reto. Vos no estás seguro de lo que hiciste, Martín. Dale, mi amor, eh. Respira. Vamos a ver los amigos de Osoba que lo hagan. Respira. Cristian, por favor. El primero norte. Uno que cada uno tiene. Espera, espera, espera. Tiene que ser contra el pene. Respira. Contra. Sí, para qué la atención. No sé, creo que sí, eh. Ok, listo. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Qué haces, Máspum! ¡Veas, veas, veas! ¡Mati! ¡Qué acto, señor! ¡Ah, ese dolió! ¡Sí, ese dolió! Y el último. Dale Fede, ¿eh? ¡Ay, qué dolió! ¡Qué aplauso para Martín Rey! ¡Qué acto! 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 Yo resufro esto. No me divierte nada. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Qué acto! ¡Ay, la cucha! ¡Ve, ve, ve! ¡La cucha! ¡Ve, ve, ve! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! Está horrible lo que acaba de pasar. Igual a mí no me lo sacaron. Quedó solo el pegote. Sí. Le... ¡WhatsApp! Le da el WhatsApp de LeBron. ¡Eres elegido! ¡No, no, no, no! No, de mí no lo juega de verdad. ¡Eh! ¡Ve, me lo juega de verdad! ¡Wa! ¡Ahhh! ¡Es muy simboto, sí, sí! Ganando esa decisión. ¡No lo juegan de verdad! ¡Si, si, si! ¡No lo juegan de verdad! ¡No lo juegan de verdad! No lo tengo. Elegí vos. Esos son las candelas. Jefe, Fanito te amo. No. En la noche de la plata. ¡Epa! Cinco años. Cinco años. El audio, el audio, el audio. El audio. ¿Qué sería? El audio, el audio. No, no sé. Es mi hermano igual. ¿Estás saliendo con tu hermano? No. Sí. Es como lo que hacía Suave y Miguel. Uy, qué largo. Es que es fuerte que sea largo. Les aclaro que los espacios en blanco son... ¡Eh, me encanta! ¡Tenido banana! ¡Tenido! ¡No! Y arrancamos con el mono, marco. Miguel, no. Acá, en redes. Va a pelar una banana sin las manos. ¿Va? ¿Estás que lo puede hacer, Cristian? No, yo por qué no puedo hacer. ¿Va, sí, sí, lo puedo hacer? Claro, le arrancás. ¡Va! ¿Estás difícil? ¡Ay, qué arco! ¡Saludo! ¿Lo puedo ayudar? Producción y lo hacemos a dos. ¡No, no, no! ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la banana! ¡Arriba! No sé para eso. La misma tiene que ser, ¿eh? ¡Va, Miguel! ¡Va, que puede! ¡Va muy bien, va muy bien! ¡Qué bueno, eh! Acá tenemos la evidencia que si Miguel pierde los brazos, puede. ¡Va bien, viene muy bien! ¿Va, que sí? ¡Va, que sí! ¡Va, muy bien! ¡Y el talento oculto en mi! ¡No, no! ¡Lo escondimos cada vez! ¡Como si fuera nacido! ¡Un perro! ¡Y que yo no estoy aquí en vos, el mundo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Y ahora la banana, la banana! ¡Ahora sí! ¡Y ahora la banana! ¡Y ahora la gobernante! ¡Es impresionante! ¡Qué fuerza, Gris! Sí, la tiramos en el Sport Center, vemos el resultado. ¡Arré! ¡A ver! ¡Sí! ¡Picante! ¡Picante esa voz! ¡Ay, yo soy re picante eso! ¡Ah, ya tiene olor a picante! ¡Que no sé cómo es! ¿Está listo, Cristian? ¡Sí! ¿Qué quiero tomar? ¡Primero en plano! ¡Ahí! ¡Esto es para el programa, no! ¡Para su blog! ¡Para su blog! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tráelo, tráelo! ¡Ay! ¡Yo no pido la banana! ¡No, abraza! ¡Cristian! ¡Ay, el olor a picante! ¡Ay, chicos! ¿Sabes que deberíamos gastar? ¡Combinar la prenda del pico con el picante! ¡Ajá! Necesito pico así de casa, a ver. ¡No, no entiendo! Es hasta que encuentres a alguien. ¡Sí! ¡Hay que girar! ¡No, no los giramos! ¡Usted se empieza a mover y el que toca! ¡No! Yo no entiendo a mí por qué me tocó hacer dos cosas. ¡Giré, giré, giré! ¿Lo pediste vos? ¡No es mi estilo! ¡Giré un poco! ¡Pero, va! ¡Pero quedamos ríos! ¡Te lo doy mismo! ¡Ven! ¡Yo casaría a Kale lo más rápido posible! ¡Entonces! ¡Perdón! ¿Qué hago? ¡Perdón! ¡Viva, va a estar girando la casa a ti! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡180 grados! ¡Para adelante, Gris! ¡Para adelante! ¡Derecho! ¡No, para el otro lado! ¡Sí, hay que quedarse todos quietos! ¡Ya! ¡Todo quietos, ya! ¡Ahora adelante! ¡Para adelante! ¡Y mierda! ¡Y mierda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Te quedan 15 pulsaciones! ¡Adelante, para adelante! ¡Tenés que seguir! ¡No, para el otro lado! ¡Para el otro lado, Gris! ¡Totalmente para el otro lado! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y le agarraron a Lelo Méndez! ¡1, 2, 3, va! ¡1, 2, 3! ¡Ah! ¡Cristia, Lelo Méndez! ¡Un abrazo! ¡Todos, todos, en redes, chicos! ¡Bien!